escuchamos ahora al doctor Robles Rivera señor doctor escuchamos sus alegaciones como defensa técnica de don José Pedro Castillo Terrones venimos a esta audiencia para solicitar muy respetuosamente que se sirvan revocar la resolución que decidió declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva dictada en contra de nuestro cliente y reformándola se le imponga la medida de comparecencia por los agravios que a continuación exponen en primer lugar en nuestro recurso de apelación hemos manifestado que existe señor presidente una transgresión de los artículos cuatro cuatro nueve cuatro cincuenta numeral uno del código procesal penal esto es referencia a que el juez supremo de investigación preparatoria en su resolución en la parte asignada como el subtítulo de antecedentes procesales hace referencia a la resolución del congreso cero dos dos mil veintidós veinte veintitrés CR emitida el doce de diciembre de dos mil veintidós que resolvió levantar la prerrogativa de antejuicio político a José Pedro Castillo Terrones y a su vez también hace referencia a que en esa misma fecha la fiscal de la nación habría interpuesto una denuncia constitucional por esos mismos hechos y con las mismas calificaciones que tiene el presente incidente este hecho insertado en la resolución del señor juez de investigación preparatoria lo hace pese a que el ministerio público no había planteado ello en su requerimiento pero resultaba importante porque al solicitar la prisión preventiva el ministerio público debió motivar respecto a la prerrogativa del antejuicio político dado que el investigado se encontraba investido de este de esta de esta prerrogativa entonces esta omisión infringe no sólo la obligación del órgano persecutor de motivar sus requerimientos y y la cual el agua intenta al parecer subsanar haciendo referencia a esta resolución pero además de incurrir en dichos errores el acto no cumplió con su obligación de verificar si ese procedimiento previo de antejuicio político se había llevado en las condiciones establecidas por el reglamento del congreso y si la resolución parlamentaria de levantamiento se produjo como consecuencia del procedimiento parlamentario porque así lo señala la norma procesal este antejuicio político del cual son beneficiarios una gama de funcionarios a cuya cabeza de catálogo se encuentra el presidente de la república cargo que precisamente ostentaba mi cliente al momento de ocurridos los hechos sin embargo ese derecho de no ser procesado penalmente por la jurisdicción ordinaria sin haber sido sometido previamente un procedimiento político jurisdiccional no ha sido respetado en el caso de mi cliente y que nos trae esta audiencia de prisión preventiva entonces se presenta el mismo día la denuncia constitucional el congreso le responde ya hemos sacado de oficio una resolución donde se establece el levantamiento del antejuicio pero hemos revisado señor presidente donde existe esta figura jurídica de levantar el antejuicio no está en la constitución no está en ninguna ley orgánica no está ni en el mismo reglamento del congreso de donde salió esta esta invención pero así actuaron con referencia a mi cliente y estos estas resoluciones del congreso la hemos anexado y es notorio señor juez que el mismo doce de diciembre que quedará seguramente registrado en los anales por una intensa actividad del congreso ese mismo día la fiscal de la nación presenta la denuncia constitucional ese mismo día el congreso sesiona y emite la resolución y ese mismo día la subcomisión de acusaciones constitucionales emite una opinión respecto a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación y plantea que se ha producido la sustracción de la materia porque ellos ya decidieron dejarlo sin antejuicio político sin más sin norma alguna que la ampara dentro de nuestro sistema jurídico pero este íter de arbitrariedad por por parte de operadores políticos que laboran en ese poder del estado tenía que encontrar un límite tenía que encontrar un muro de contención y ese era precisamente el papel del juez de investigación de preparatoria como juez de garantías y que diferenciándose de los de los apasionamientos políticos de ese contexto debió de verificar debió de verificar esta situación y lo que hizo sumarse a la arbitrariedad señor presidente al respecto quiero agregar el día en otro en otro proceso hay otra denuncia constitucional formulada o una serie de denuncias constitucionales contra mi cliente que se han acumulado y le han notificado el 23 de diciembre en el establecimiento penal de Barbadillo con el informe de calificación de denuncia la misma subcomisión de acusaciones constitucionales dice que no existe otro camino sino que llevar esta este procedimiento por el antejuicio constitucional entonces por qué en el caso que nos ocupa hoy levantaron hicieron levantamiento del antejuicio y por qué en este caso si hacen antejuicio por qué la diferencia en el actual empezó una canción diciendo que la calle es una selva de cemento y desde un edificio de cemento pues arrasaron con este derecho de mi cliente pasamos señor juez al al primer presupuesto sospecha fuerte o grave de los comportamientos ilícitos que se le atribuyen al cliente bueno el atco ha innovado y ha desarrollado en su resolución circunstancias precedentes con comitantes y posteriores no parece que con el con el apuro del del momento parece que todos estos días fueron de apuro de mucha premura y entonces se introdujo esto porque así lo había presentado el ministerio público pero no se estaba no se trataba pues de un auto para resolver digamos un requerimiento de acusación no estábamos en la etapa intermedia donde sí se tiene que señalar pues los las circunstancias precedentes con comitantes y posteriores como lo exigiría el tres cuarenta y nueve inciso uno del código procesal penal no el dos sesenta y ocho simplemente hace referencia concreta a una estimación razonable acerca de la comisión de un delito no plantea circunstancias tal vez ahora se impone la prisión preventiva pese a que los hechos no reúnen los caracteres del delito de rebelión incurriendo en vulneración del principio de legalidad en el presente caso los hechos que se le atribuyen a impatrocinados de acuerdo a la postura de esta defensa no son típicos del delito de rebelión pues se pretende una subsunción reducida a las siguientes premisas tener la condición de presidente de la república acordar disolver el congreso de la república instaurar un estado de decepción en el perú llamar a levantarse en armas mediante mensaje a la nación se interpreta que ese es un llamado a levantarse en armas ninguna de las conductas insertadas en el requerimiento de la fiscalía calza en el verbo rector levantarse en armas tal vez por eso la fiscalía como pues tratan de estirar el tipo penal de la manera más elástica posible y sustituyen levantarse en armas por llamar a levantarse porque el verbo rector es levantarse el verbo rector no es llamar a levantarse entonces con lo cual evidencia que a mi defendido lo incriminan pese a la ausencia del elemento objetivo central de este tipo penal simplemente para cumplir algún propósito entonces y someterlo simplemente todo el mayor tiempo posible a una prisión pese a no tener la razón ni el derecho de su parte entonces y además el delito de rebelión según la jurisprudencia de esta corte suprema es un alzamiento armado es un alzamiento es un alzamiento colectivo público y violento armado donde están pues no se precisa si esa colectividad armada era de civiles y de militares o de civiles y militares no juntos quiénes era dónde está esa colectividad armada se ha incautado en las armas no ahora colectivo colectividad puede ser Pedro Castillo Terrones Aníbal Torres Vázquez y Betsy Chávez porque eso es lo que se sostiene acá no tres entonces este público y violento sabemos que la violencia vino después y no precisamente de la conducta de mi patrocinado entonces no se no se configura y ahora el tipo penal además señor presidente tiene cuatro finalidades el tres cuarenta y seis del código penal establece que el delito de rebelión consiste en un alzamiento en armas que puede tener cuatro finalidades variar la forma de gobierno de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir el régimen constitucional o modificar el régimen constitucional el ministerio público no nos ha dicho si mi defendido está en curso en uno dos tres o en los cuatro y por lo tanto el acto se ve impedido de poder racionalizar al respeto y resolver y definir una posición no se sabe entonces en esto nos obviamente nos limita nuestro derecho de defensa y se vulnera el principio de imputación necesaria de cual nos defendemos de los cuatro de las cuatro variantes de tres de dos de una entonces ahora la presencia de cualquier finalidad distinta a estas cuatro devienen en la artificidad de la conducta y esto lo digo porque hay pasajes de la resolución que no vamos a abundar donde se se desliza la idea de que mi patrocinado lo habría hecho para poder fugar por el ánimo de fuga dice para encubrir sus sus presuntos delitos entonces la el tipo penal no dice que es para encubrir no dice que es para fugar pero en fin así está hecha así está construida esta resolución que impugnamos ahora por otro lado por otro lado también similar con el tema de abuso de autoridad no se concreta cuál es el acto arbitrario igual el tema se ha establecido planteado grave perturbación de la tranquilidad pública en base al trescientos quince a del código penal el legislador ha establecido que existe grave perturbación cuando existe un acto de difusión masiva de un hecho y además ese hecho sea noticia o situación falso e inexistente y el hecho o noticia esté relacionado con un daño o potencial daño a la vida integridad de las personas o de bienes públicos o privados entonces estos hechos deben tener idoneidad o la capacidad no sólo subjetiva de producir alarma sino en una situación de falsa alarma de provocar un estado de incertidumbre zozobra es decir un estado de intranquilidad de producir alarma algo así como decir pues que mañana va a haber un terremoto y lima pues se va a hundir no es eso o sea falsas alarmas de bombas desastres incendios no está referido a actos políticos que legítimamente la opinión pública puede decir un sector que que fue errado que no fue errado sino respecto a esto entonces incluso 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 en el afán de acumularle más tipos penales a mi defendido la el ministerio público cae en una contradicción porque si es falsa alarma o sea quiere decir de que la manifestación el planteamiento de disolver el congreso era falso entonces de qué se la puso mi defendido si era falso era sólo para para generar incertidumbre para generar este alarma entonces resulta hasta contradictorio no se hace ese en ese en ese afán ahora respecto a los elementos de condición señor magistrado no hay elementos que tengan la fuerza suficiente para acreditar estos cuatro delitos ni siquiera uno de ellos el de rebelión que es al parecer el principal que se pretende no y bueno el señor juez de investigación preparatoria no ha dicho si está imponiendo prisión preventiva por por los cuatro delitos por algunos por uno no lo ha definido pero en fin tampoco se pronuncia por la totalidad de los elementos de convicción presentados por el ministerio público o sea no hace una valoración de cada elemento y finalmente no hace una valoración conjunta entonces es digamos este importante tener en cuenta esto ahora cuáles son los elementos el acta fiscal del 7 de diciembre del 2020 es simplemente una transcripción de todo de lo que todos hemos visto por televisión de conocimiento público entonces y dice se afirma que este fue el inicio del alzamiento en armas y cuál fue el final del alzamiento en armas no se precisa y no se precisa como así un discurso una declamación ante las cámaras de televisión puede ser alzamiento en armas puede ser típico de alzarse en armas por sí mismo ahora luego vienen una serie de declaraciones testimonianes testimoniales de enrique alfaro alvarado de fómez de la torre entonces pero ninguno afirma de que el señor pedro castillo terrona le haya convocado haya tenido un acuerdo de voluntades con alguien para hacer un levantamiento en armas simplemente dicen que estuvieron en el en la sede gubernamental el 7 de diciembre ninguno habla de una concertación solamente dicen yo vi tal vi tal vi que estaban dando el mensaje e incluso se necesita la declaración testimonial de huerta olivas y dice que no y se valora que él porque él porque no este torres vázquez y este chávez chino porque no le reprocharon a aníbal a pedro castillo terrones al haber disuelto el congreso o sea decir si si no le reprochan ya es elemento típico no hay no hay digamos y por otro lado se habla de una llamada del jefe de la policía alvarado pero es un hecho posterior es un hecho posterior porque si dice que el levantamiento en armas ya se había dado con el discurso y dice que una hora después le llamó y además que no se ha corroborado o un otro otro elemento de que existió realmente esa llamada ahora sobre la prognosis entonces en conclusión tenemos debilidad de los elementos acerca del acaecimiento de los delitos imputados sobre la prognosis de pena tenemos primero si hay artificidad de los hechos imputados no es y no es no es posible vaticinar una sanción punitiva segundo se han presentado los cuatro tipos penales como si se tratara de un concurso real pero todos tienen como invocan como descripción fáctica mensaje a la nación del 7 de diciembre entonces en realidad nos presentan un concurso ideal y lo suman y además se impone prisión preventiva no lo ha dicho expresamente el juez pero se impone por abuso de autoridad corresponde cuando esa es la pena máxima es en este delito es tres años según el catálogo penal porque lo sumaron entonces lo que se hace es sumar y acumular todo lo que pueda hundir la situación en el petrocinador ahora sobre el peligro de fuga señor presidente arraigo familiar y arraigo domiciliario no son materia de controversia en el presente incidente puesto que el señor juez de investigación preparatoria los tuvo por acreditados y ambas partes estuvimos de acuerdo así que eso está cerrado arraigo laboral efectivamente como lo dijo la señorita representante del ministerio público el juez plantea un arraigo disminuido porque él habría asumido la presidencia de la república y ahora desliza la idea de que se habría quedado desempleado pero se admite el hecho que antes de ejercer la presidencia de la república mi cliente era un docente nombrado del minero un profesor de escuela rural nombrado y para asumir este cargo público él solicita una licencia sin goce de haber y ahí está el informe escalafonario que hemos adjuntado mediante escrito entonces él tendría que retornar a su escuela pero ahora de repente el ministerio público va a decir pero bueno ahora enero y febrero hay vacaciones y por lo tanto no hay arraigo laboral entonces todo el que tiene vacaciones ya no llevaría a abrogar el derecho laboral el derecho del trabajo entonces ya que no haya vacaciones pues para nadie y así todos tenemos arraigo laboral los trescientos sesenta y cinco días creo que no es una idea de recibo y la conducta del imputado durante este otro proceso también se ha valorado y se plantea que hay un colaborador eficaz se cero cuatro dos mil veintidós que dice que hay un brazo no de la de una supuesta organización criminal en otra carpeta pero no se ha adjuntado la sentencia de este señor para saber si realmente es un colaborador es un aspirante como los que abundan hoy no y luego se hace referencia a que en la en el acta de intervención policial si se dice que lo habían intervenido en flagrancia entonces estaba en pleno levantamiento en armas pues no entonces como se valora el hecho dice de que eh eh el que quien el general que levanta este acta hace referencia a su oficial grandes lópez que le habrían ordenado que le conduzcan a la embajada de la de los de estados unidos mexicanos pero el manual de documentación policial aprobado por resolución ministerial del año dos mil dieciséis establece que eso es una descripción detallada de hechos de lo que el efectivo en ese momento de percibe mediante eh los sentidos no es para recoger testimonios y es más resulta curioso que este señor grandes lópez no lo llaman a declarar entonces cómo se puede valorar un acta porque se puso en un acta que se iban a la embajada de de México y además se quiere valorar declaraciones del presidente de los estados unidos mexicanos eh don andrés Manuel López Obrador y de su canciller en el sentido de que de que darían el asilo a mi cliente pero entonces que mi mi cliente tiene que cargar con prisión preventiva las manifestaciones o anuncios de corteses y amistosos de de otros dignatarios que puedan eh deducir pues que él es este víctima de una de una persecución política de un cerco político acá no puede ser entonces este eh cualquier declaración de un tercero no puede responder y menos aún no podría cargar sobre su persona una medida tan gravosa como la prisión. Correcto señor abogado ya se ha vencido su término si ibas a concluir por favor. Voy a concluir señor señor magistrado eh la gravedad de la pena y y el y el del delito no pueden ser tampoco motivo como se ha asignado ya la jurisprudencia lo establece ustedes como jueces la conocen mejor eh que nosotros los abogados eh se ha trasladado el tema en obstaculización como si se ha argumentado como si fuera peligro de fuego me parece totalmente erróneo a eso lo voy a reducir ahora no hay proporcionalidad no se ha discutido por qué otras medidas no serían idóneas y eh finalmente eh se quiere valorar el hecho incluso por parte del señor juez de que eh mi patrocinado no se presentó a la audiencia de prisión preventiva o sea yendo contra la normativa procesal porque eh el procesado puede no estar eso lo contempla la 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 obligatoriedad la imprescindibilidad es de el fiscal y el abogado defensor cómo se puede plantear por eso como una obstrucción puede ser un acto de protesta de parte del microtrocinado una expresión de disconformidad eh cómo de cómo se está llevando el proceso pueden haber diversos motivos entonces eso no se puede valorar en resumen señor presidente son estos motivos que nos llevan a plantear que no hay fundamentos jurídicos podrán haber otras motivaciones pero no hay en el presente caso eh fundamentos para eh mantener esta prisión preventiva la cual esperamos sea revocada y eh se respete los derechos de mi patrocinado que no hay en el Gracias.